Ahora entraremos en la bóveda del banco, este trabajo es acerca de las cajas de depósitos, revisen el banco primero, han llenado el lugar de cámaras y guardias con gatillos flojos, abran la bóveda con la lanza térmica, luego las cajas de depósitos, una sierra ayudaría bastante, lleven el botín a la furgo.